El ver que las mujeres avanzan, el ver que se organizan, que hay ya, lo que tú me decías, que de repente me encuentro con mujeres que vienen de todas las provincias, con quienes se puede hablar, conversar, transmitirle algo y recibir también de ellas, y saber que están trabajando en todo el país, que ya no es una acción individual, personal, restringida, sino que es algo que va creciendo. Pocas veces como hoy, el esfuerzo, la lucha diaria y la tenacidad que nos ha movido en estos dos años en el área de la mujer Nuela Martínez, se ha visto alentada con la presencia de las mujeres más destacadas de las diferentes provincias. Creo que la creación del área de la mujer acá en la matriz y la posibilidad de que se difunda en los otros núcleos, en sí ya es una propuesta de trabajo sumamente importante y estimulante. Desarrollar políticas culturales, políticas que permitan difundir el pensamiento y sobre todo crear espacios de trabajo que nos hagan robustecer nuestra formación y fortalecer los ideales, es decir, llevarlos a la práctica. Yo creo que todas las mujeres, no solamente del Guaya, sino de todos los núcleos, venimos convencidas que queremos comprometernos para seguir afianzando los nexos, no solamente los nexos culturales, los nexos de cada provincia, sino también los nexos a nivel nacional. Porque es un espacio de apertura a todas aquellas mujeres en las diferentes expresiones y manifestaciones del arte y la cultura. Bueno, no es una cuestión de oposición, ni de pelea, ni de antipatía, es simplemente de reclamo de que no se sigan cometiendo injusticias con las mujeres, de que no sigan acalladas y condenadas a los trascismo social y político de las mujeres. A las nuevas generaciones de mujeres les toca precisamente eso, romper desde lo más íntimo de la familia esa predisposición a la división y al desconocimiento de la capacidad de la mujer. Gracias. 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 Gracias.